La aspersión aérea con glifosato es 50 veces más efectiva que la erradicación manual. Hoy Estados Unidos ratifica el apoyo a Colombia para reactivar dichas aspersiones en el mes de abril y continuar su lucha contra el narcotráfico. Liz Castrellón tiene toda la información. El gobierno nacional cada vez más intensifica la erradicación de cultivos ilícitos. El año pasado el país logró 130.000 hectáreas erradicadas de coca manualmente, destruir más de 5.000 laboratorios de coca. Y para reforzar esa erradicación de cultivos ilícitos, Colombia recibió nuevamente la certificación de Estados Unidos, un apoyo que sigue vigente y se mantiene. La certificación otorgada por el secretario de Estado, Antony Blinken, ratifica el compromiso indeclinable que tiene el país de luchar contra el narcotráfico. Certificación que para el gobierno de Iván Duque es un espaldarazo de Joe Biden. El apoyo del gobierno de los Estados Unidos a Colombia sigue vigente, está fortaleciéndose en pro de liberar al país del flagelo del narcotráfico. Y para lograr liberarlo, la expresión aérea con glifosato, aseguran expertos, permitiría acabar en menor tiempo con esos cultivos. La aérea es mucho más rápida, mucho más eficiente. Las proyecciones son que en un día una persona puede erradicar dos hectáreas. A través de aviones o de drones pueden llegar a ser 100 hectáreas. Otra de las metas del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, de reducir un 50% las áreas de estos cultivos para 2023. El gobierno asegura el cumplimiento de los derechos ciudadanos y ambientales al tiempo que establece los mecanismos efectivos para el control de los riesgos en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos. Un trabajo que, según expertos, no pondría en riesgo la salud de los colombianos. Todas las agencias que han evaluado la bibliografía disponible se inclinan por la no carcinogenicidad del glifosato. El gobierno nacional afirmó que ya tiene todos los requisitos exigidos por la Corte Constitucional para dar inicio en el mes de abril a la aspersión aérea en Colombia. Desde Bogotá, informó Liz Castrellón.